¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó a la meta como un gran campeón Pensaba que moría pero en realidad podía Habían puesto un sueño inmenso en él Y él sabía que ahí llegaría, llegaría Cuando ya todo parece perdido Sus pechos callan con el último latido De pronto el muerto pega un ala herido Muerde bien fuerte y aprieta la mirada Caí con el último envío Y con el último empujón Iba asomando un lágrimo Llegó a la meta como un gran campeón Pensaba que moría pero en realidad podía Había puesto un sueño inmenso en él Y él sabía que ahí llegaría, llegaría Que ahí llegaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!